Hubo en cuenta a Gales y se quedó más atrás y esto, esto es insólito. Error en el fondo, quiere despejar el arquero, rebota en otro jugador de Gales y el 1-0. Cuando Gales no había hecho, por no decir nada, bueno, casi nada. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Si tu canal de fútbol sudamericano, americano de todo el continente, como ustedes ya lo saben, una nueva vez, un día más aquí en el canal, hablando siempre de contenido. En este caso, hoy, Día Internacional, ya arrancamos con Amistosos, ya arrancamos obviamente también con CACAF Nations League, que va a estar a partir desde hoy, con estas fechas que tiene por disputar. Hay de todo, a nivel países, a nivel selecciones. Hoy debuta, luego de ser campeón del mundo, Argentina también. Pero vamos a estar ahora, en este mismo momento, con lo que ha dejado la selección sub-20 de Colombia y su amistoso frente a Gales. Rival no mundialista, para que queden claros y para que entiendan por qué después vamos a seguir hablando, para que tengan un contexto. Rival no mundialista. Recordemos que Colombia, siendo anfitrión del sudamericano, logró clasificar al mundial de Indonesia de este mismo año, ahora en mayo y junio, que se va a estar disputando. Y con algunas caras nuevas, otra ya de lo que ha sido el sudamericano, decide disputar este amistoso en España, en Murcia, frente a Gales, para poder tener un poco de rodaje. Y también, incorporación muy pero muy importante, la de Yasser Asprilla, que luego veremos si termina siendo o no parte de este plantel para el mundial de Indonesia, si es que Watford lo permite. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribir al canal, lo saben, acá abajo con el botón rojo, si quieren más información, siempre estando al tanto, también activen la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver y hablar lo que ha dejado Colombia sub-20 frente a Gales. Bien, video que está centrado en Yasser Asprilla, pero no se detengan tanto a eso porque vamos a estar hablando de él, más precisamente y más puntualmente en una imagen muy similar en Sudamérica 2.0, que ya se pueden suscribir acá abajo, saben que es nuestro otro canal. Pero no importa hablar tanto de Yasser, tenemos que hablar de lo que ha sido la selección de Colombia. Con Yasser ha sido algo potenciado, porque si Colombia tenía ataque, tenía la verdad que esa manera de atacar de manera temprana, tratar de dormir al rival, tratar de sacar la diferencia temprano en el resultado, y obviamente en el tiempo de juego, lo sigue haciendo. Pero ahora potenciado con Yasser Asprilla, que es un jugador a otro nivel, como lo estarán viendo, frente a una selección de Gales que no está clasificada al Mundial, una selección muy medio pelo, firme abajo, tratando de ser prolija en lo que hace, pero que le dio la posibilidad de hacer lo que quería a Colombia. Y ustedes lo estarán viendo, o sea, yo no estoy loco, lo estarán viendo en imagen junto a mí, de que realmente Colombia ha hecho lo que quiso, o sea, o lo que ha querido, mejor dicho, pero tocando, yendo, buscando esas herramientas por los costados, tratando de infiltrarse por el medio, utilizando muchísimo a Yasser Asprilla, que es claramente la carta diferente que tiene la selección colombiana, que le puede dar un plus, que puede llegar a desencadenar en algo importantísimo para la selección cafetera. Lo estamos viendo en imágenes. Colombia era más, Colombia lo superaba a Gales, Colombia tenía más la pelota, trataba de ir fluyendo en el partido, tratar de llevar la pelota de lado a lado, ser paciente a la hora de tratar de definir, pero no se le daba, no se le daba, no llegaba a ser claro a la hora de definir, no era eficaz. Acá tenemos un precioso pase de Yasser, termina bien el arquero de Gales achicando, quizás la definición podría haber sido otra, pero bueno, no se le daba a Colombia, que insistía, atacaba, iba al frente, buscaba las maneras de poder quebrar a Gales, que las encontraba, incluso cambiaba jugada rápida también, tratando de buscar entre líneas nuevamente Yasser, en este caso en línea cobraba upside, pero sin embargo volvía a cerrar bien la defensa galesa, y nuevamente Colombia siempre con gran público, hay que destacarlo, mucha gente ahí en España para poder seguir a las selecciones, tanto de Colombia como de Gales, en este caso sub-20, la selección colombiana obviamente mundialista, y como ya les digo, más allá de tener algún que otro contratiempo, quizás en defensa, pero muy tranquilo, porque Gales no era de mucho peligro, Colombia iba, Colombia insistía, acá nuevamente tenemos a Yasser, que no llegaba a concretar, esta se va también muy cerca del palo, ya tres o cuatro situaciones claras de gol, para la selección colombiana, la verdad que muy claras, no ha entrado por esto, porque han definido un poquito más abierto, eso es lo importante, acá otro de los datos a tener en cuenta, no sé si lo haría bajar tanto ahí a Cagasprilla, o sea que se encargue de tres cuartos para adelante, que se encarguen después Puerta, o algún otro mediocampista, que tenga ese criterio de salida, y que tenga también en cuenta lo que puede pasar, si se pierde la pelota en esa zona, me parece a mí, dato a tener en cuenta, pero Colombia se ha mantenido bastante, lo que ha sido el sudamericano, en cuanto al juego ha tenido mucho poderío ofensivo, como ya les digo, desde el primer tiempo tratando de madrugar a Gales, no ha podido, pero creo yo por un poco de mala suerte, un poco de falta de eficacia, diría, porque las herramientas las tuvo, atacó por arriba, atacó por abajo, con pase filtrado, con remate desde afuera, ha tenido de todo tipo, pero lamentablemente no ha terminado de concretar, recordemos que bueno, hay poco entrenamiento de lo que es el sudamericano, ahora poco se ha trabajado, pero incluso ha dejado algunas cosas a corregir Colombia, de lo que ha sido el sudamericano, porque no ha terminado primera, ni tampoco ha sido una selección perfecta, no creo que la haya habido en el sudamericano, pero tiene mucho por corregir, tiene mucho por trabajar, y aquí se le van dando también estas cosas, la falta de eficacia, que pensando no en lo que pueda llegar a ser un mundial, te puede costar caro, carísimo diría yo, o sea, tenés que jugar los mejores partidos de tu vida, para avanzar hasta donde se pueda, o ser campeón del mundo, pero los mejores partidos de tu vida, no hay margen de error, o sea, te equivocaste, tuviste mala suerte, a casa, y yo lo digo no porque, diga bueno, porque no le tengo, no, al contrario, le tengo mucha fe a Colombia, y quiero que le vaya muy bien a Colombia, por eso digo que, tiene que estar en modo mundial, desde ahora, como por ejemplo, que nosotros seguimos bastante, porque es otra de las elecciones, que trabaja muy seguido en esto, Guatemala, Guatemala está en modo mundial, desde que terminó, el premundial de CONCACAF, está en modo mundial, y cada partido lo juega como una final, a veces un poquito más flojo, a veces un poquito, a todos le puede pasar, como Colombia, lo estamos viendo, que le faltó eficacia, que ya en el segundo tiempo, aparte, se empezó a pinchar, se empezó a quedar un poquito, se empezó a, a quedar un poquito más atrás, a no llegar con tanta profundidad en ataque, también podríamos decir, que tuvo en cuenta a Gales, y se quedó más atrás, y esto, esto es insólito, error en el fondo, quiere despejar el arquero, rebota en otro jugador de Gales, y el 1 a 0, cuando Gales, no había hecho, por no decir nada, bueno, casi nada, en el partido, no había hecho casi nada Gales, y por un desvío, primero la recuperó un jugador, que se queda en el piso, y el rebote del arquero, da en ese jugador que estaba en el piso, y termina empujándola, el otro jugador de Gales, y el 1 a 0, para Gales, insólito, insólito, porque si alguien había hecho mérito, más allá de que el segundo tiempo, estaba bastante planchado, era Colombia, y Colombia no lo encontró, y esta falta de eficacia, en un equipo mundialista, en un partido mundial, puede pasar, que si los goles no los haces en un arco, van al otro, o sea, es así de simple, es así de simple, y te puede costar, una eliminación, claro está, o mejor dicho, también clasificación, a otra etapa, a la fase de grupos, a donde fuere, y miren que Colombia, ha tenido recursos, acá lo vemos, toqueteo del bueno, pero no ha querido entrar, a veces el arquero de Gales, a veces algún defensor, a veces porque se ha ido, apenas ancha, son situaciones, que uno no, no termina de comprender, a veces en el fútbol, por eso es un deporte, tan interesante, porque puede pasar cualquier cosa, y una selección, sumamente inferior, como la de Gales, que hemos visto, y que ustedes están viendo, que Colombia la pasó por arriba, no ha podido ser de tal manera, porque no ha podido encontrar el gol, se ha encontrado siempre, o con el arquero, o con un defensor, como dijimos también, por esto, afuera del arco, en cuanto a la falla, por ahí, de algún jugador colombiano, y no se le ha dado, no se le ha dado, ha intentado después del 1-0, pero ahí, más cerrado aún Gales, o sea, después del 1-0, más cerrado todavía, casi que defendiéndose, a nada del área grande, por no decirte todos, adentro del área grande, porque, es casi lo mismo, y, incluso con Iacer, ha podido Colombia, porque, había muchos pies, muchas personas, muchos jugadores, de remera blanca, y, y se ha portado, muy, pero muy prolijo, Gales, a la hora de defender, no ha regalado, absolutamente nada, sí, obviamente, ha tenido muchas situaciones, para poder quebrar ese 0, Colombia, pero no lo ha podido hacer, no ha podido hacer, ha estado, eh, impreciso, en los últimos metros, y le ha costado, le ha costado el partido, le ha costado el partido, porque se encuentra, 1-0 abajo, y, y con poca creatividad, con tanta gente abajo, es difícil, quebrar, eh, una defensa, de casi 8 defensores, porque, ya los mediocampistas, se tiran un poco más atrás, es difícil, encontrar ese espacio, que, sí tenía en el primer tiempo, que es lógico, obviamente, Gales encontró el gol, y, y son cosas de no creer, acá, otra desatención, mala cobertura del defensor, el arquero, también, un poco, en desatención, confiado, y Gales encuentra el 2-0, por, dos errores de Colombia, ni más ni menos, eh, no es que fueron mérito de Gales, dos errores de Colombia, le cuestan el partido, el 2-0 frente a Gales, dos errores, porque no, Gales, a ver, los jugadores que han hecho los goles, ni ganas tenían de hacer los goles, o sea, se encontraron con un gol, de la nada, el primero con un rebote, que le quedó caído del cielo, y el segundo, obviamente, con una mala cobertura, el arquero confiando, que la cobertura era buena, bueno, en fin, cayó 2-0 Colombia, el sub-20 de Colombia, mundialista, cayó frente a un rival, no mundialista, y con errores graves, graves, a corregir rápidamente, porque, gracias a Dios, pasan en estos partidos, para tenerlo como corrección, y que no pasen en el mundial, donde uno realmente necesita estar al 100%, y con la mejor versión de todos sus jugadores, y con la menor cantidad de errores posibles, así que bueno, gente, es de no creer, pero es real, Colombia sub-20, con Iacer Aspría, con, obviamente, varios de sus jugadores clasificados en el sudamericano, de buena manera, cayó frente a un rival no mundialista, frente a una selección de Gales prolija, que encontró esos dos errores, casi, también hasta, incluso sin querer, y ha ganado 2-0, y sí, la selección colombiana ha sido derrotada, y obviamente que hace ruido, más sabiendo que, dentro de poco, se viene el mundial, y que estas cosas, no van a poder pasar, si realmente Colombia aspira, a hacer un buen mundial, o hasta por qué no ganarlo, pero bueno, tiene que corregir muchísimo, y hoy ha sido un llamado, muy duro de atención, así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así, y si quieren más, obviamente, se suscriben al canal acá abajo, con el botón rojo, activan también la campanita, para no perderse ninguno de los videos, sí, nos pueden dejar ese enorme like, dedito para arriba, si les gustó el video, obviamente, pueden opinar, pueden comentar, qué les ha parecido, esta selección de Colombia, este resultado, si les llamó la atención, todo lo que tengan, para comentar acá abajo, no se olviden de compartirlo, y nos vemos, en el próximo video, chau, chau, chau.